Rebelde 1, nueva información. ¿Me tenéis a la escucha? Se tienen que dirigir al punto marcado de reunión. Fidox, Fidox, hombre. ¿Usted está examinando al que está usando la frecuencia de alfa? La madre empatía ya no es lo que da, tío. No sé. Da, da, da. Volverá, volverá al comunismo. Y la gran Unión Soviética. Bueno, conductor, entiendo que sabes seguir al vehículo delante, ¿no? Afirmativo, camarada. Muy bien. Bueno, los soldados tienen permisos y han traído el vodka para tomar un trago. Pero que yo no lo vea y no me entere. Eso sí, repartan un poco. Bueno, señor, fuego. ¡Hostia! ¡Eso es un enemigo! ¡A tumbaros, tumbaros! Y no sé qué ha pasado. Yo, Cenice. ¿Cenice también ha muerto? Sí. Y no sé qué ha pasado. Iba atrás metido en el coche y le veía un cintento. Pues nada, que ha pasado un vehículo artillado y ha hecho una ráfaga y te ha matado a ti y te ha matado a mí. Joder, pues ya estáis sin médico. Pero que te manda una puta risa. Joder, es verdad. ¡Hala! Se terminó, ¿no? Ya estáis mirando el GPS. A ver si no ha acabado. ¿Ya se ha acabado? Sí, se terminó. Sí. Sí. Escúchame, escúchame muy bien lo que te voy a decir. ¿Estás prendiendo sangre, jefe? Sí. Ok. Mira, ¿qué cojones están haciendo? ¿Cómo puede cruzarse? Eso te va a decir. Delante de mi vehículo, un vehículo artillado, con cuatro vehículos delante de mí, que va pegando tiros y nadie nos dice a una puta no. No acabo de entenderlo. ¿Y qué coño está haciendo el helicóptero que están observando y que no me dicen nada? Quiero saber que tienes el puro de su estado. Lo transmito. Claro, ahora pero te está diciendo lo mismo. Que no acabo de entenderlo, de verdad, ¿eh? ¿Qué mierda de ejército es este? Y además se van y no dan el apoyo. Es que no acabo de entender qué ha pasado. Se les cruza un vehículo disparado con un puto loco y no tenemos ni nada. ¿Ya está levantado, no? Sí, está levantado. Listo. Voy a pedirte una reunión de oficiales para indicarlos yo en persona. Nadie responde. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Pues perfecto. O sea, que tengo unos oficiales de pacotilla. Mira un mal que era soldado. Hombre, que va a moquearse. Necesito datos de ese vehículo. A ver, no porque yo haya caído ni tal. Simplemente porque vehículo de enfrente ametrallando. Porque yo lo he visto, que se iba en aquella dirección y no sé qué ha pasado. Sí, pero es que va desde que yo he muerto hasta que el vehículo se ha ido. Han pasado por lo menos un minuto y medio o dos. Hacer la inmunidad del grupo. Inmunidad del rebaño. Y eso... Hostia, ¿y eso qué ha pasado? ¿Y este? ¿Le ha dado, no? Había un tío aquí, ¿no? ¿Ya no? ¡Lo flipo! ¡Lo flipo! ¡Tienen a un tío aquí metido! ¡Ha agazapado el tío! ¿Por qué no lo ha visto esto? Que si no le lanza aquí, los mata a todos. ¡Y no se lo ha dado cuenta nadie! Si es que... Unos errores brutales. Pero brutales. Pero es que este tío... Si le da por lanzar el RPG... A ese helicotre... Vamos, ¿hace una masacre? Bueno, como veis me han matado. Nos han matado muy rápido. Ha sido un desastre. Bueno, son varias... A ver qué hace este. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. ¡Mio thema hoy! ¡Mio they... ¡Mio they... ¡Mio they... ¡Mio! ¡Mio! ¡Mio they... ¡Mio they... ¡Mio they... ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! ¡Así podemos ir. ¡Mio you... ¡Ay! ¿Y por qué no estaban más cerca? ¿Que si no? ¿Por qué no estaban más cerca? Que si no se los carga a todos Han tenido suerte Porque incluso los que estaban en el helicóptero han salido por los pies ¿Qué hombre?